en uno de los negocios más redituables económicamente en América Latina. Las laxas leyes que hoy tenemos en esta materia les han permitido a estas empresas una política de ganar, ganar, ganar. No pagan impuestos realmente, las regalías son de las más bajas, no sólo en el continente americano, sino en todo el país. Las regalías que se pagan en todo el mundo, que se pagan en nuestro país, el régimen que hoy tenemos de la consolidación fiscal y los márgenes de discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda permiten prácticamente pagar centavos frente a sus millonarias ganancias. Las normas ambientales y de salud pública han sido avasalladas con el apoyo entusiasta de las autoridades locales y federales. En regiones enteras del país están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación. Venimos ya denunciando durante varios meses lo que está ocurriendo en diversas partes del país, particularmente en el estado de Morelos. Como sabemos, las prestaciones entregadas a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros y poseedores de los terrenos afectados, representan una bicoca frente a los márgenes de utilidad que estas empresas reciben por la explotación del mineral y los escasos empleos que generan, puesto que las técnicas que utilizan para extraer el material realmente son a base de maquinaria muy avanzada y requieren de muy pocos operadores, son muy pocas familias las que se benefician. Por si fuera poco, ahora tenemos un caso paradigmático que nos revela el nivel de indiferencia o en su caso de complicidad del Estado mexicano frente a estas empresas transnacionales y es lo que hoy queremos denunciar. El pasado 3 de julio enviamos este par de documentos, que en este momento vamos a circular, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong y a Relaciones Exteriores, al doctor José Antonio Meade, una carta donde solicitamos urgente intervención ante la posible comisión de ilícitos por parte de ejecutivos de la minera Esperanza Silver, de capital canadiense, que está operando en el Estado de Morelos. El pasado 19 de junio, en el marco de una protesta ciudadana de los trabajadores de Esperanza Silver en el Zócaro de Cuernavaca, se lanzaron advertencias y amenazas contra el gobernador del Estado, contra los activistas, contra académicos, antropólogos, gente comprometida con la defensa de la zona arqueológica de Xochicalco, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y en el marco de esta protesta social, se ubicaron a tres personas de origen extranjero que presuntamente están ligados a la empresa Esperanza Silver, en el mismo espacio y en el horario de la movilización de los pobladores de la comunidad de Tetlama. Hemos entregado ya a ambos secretarios un documento con el expediente, las fotografías incluso de las personas para que se realicen las indagatorias correspondientes. Evidentemente, el silencio de ambos secretarios revela, primero, un desinterés en este tema. Los pobladores están siendo amenazados, sobre todo aquellos que lideran este movimiento social. No hay interés, no hay respuesta, ni vía electrónica, ni de manera formal, ni vía telefónica, de ninguna de las dos secretarías del gobierno federal. Recordamos que en Morelos se vive una peligrosa, y la verdad, una peligrosa situación que ha ido escalando, tanto de amenazas como de intimidación contra quienes están organizando el movimiento. Queremos dejar, por medio de esta rueda de prensa, constar que se han hecho ya las gestiones necesarias, que estamos exigiendo una investigación de estas personas, de quienes tenemos solo fotografías, que ya están en manos de estas dos dependencias. No hemos sido atendidos. La verdad es que los comuneros están en una situación en la que realmente requieren de la intervención del gobierno federal. No queremos pensar que sea esto una complicidad del gobierno federal con esta y otras mineras, porque es parte de su responsabilidad el que atienda en este tema. Hemos sido totalmente ignorados. Nos acompañan dos compañeros del movimiento que nos van a dar detalle de lo que está ocurriendo. No sé si primero, Alex. Primero, Mónica. Buenos días. El movimiento morelense contra concesiones mineras decimos que debe frenarse la impunidad de la transnacional Esperanza Silver. Cuando a principios de 1908 John Kenneth Turner cruzó la frontera para realizar sus memorables reportajes México Bárbaro, nunca imaginó que los oligarcas mexicanos engañados con su disfraz de inversionistas extranjeros les abrirían de par en par la puerta de sus casas y de las formas de hacer negocio en nuestro país. Hoy no es necesario ningún disfraz ni ningún artilugio para conocer la tragedia de la minería a cielo abierto. En nuestros días, desde Morelos, pensamos que estamos ante la segunda colonización del territorio nacional, cuya cuarta parte ha sido concesionada a empresas mineras, según datos oficiales, en mayor número a extranjeras. Nuestra organización tiene seis meses de constituida. Aquí confluyen académicos, ambientalistas, arqueólogos, activistas, vecinos y pobladores que alertamos a los ciudadanos de Morelos ante el mayor riesgo de la historia de nuestra entidad para el medio ambiente y la salud pública que representan las concesiones de minerales preciosos y los procesos de lixiviación que aplican en su extracción. Hemos trabajado demostrando las inconsistencias de los estudios presentados ante las autoridades federales de las empresas canadienses, sobre todo la Esperanza Silver, afortunadamente. Hemos contado con que Semarnat ha escuchado nuestras argumentaciones y fueron atendidas. Se hubiese cometido un clima en de lesa humanidad cultural el permitir la explotación de una minera a cielo abierto frente al mayor observatorio astronómico de Mesoamérica precolombino, Xochicalco, Ciudad de las Flores. La empresa no ceja en su obstinación de explotar la enorme riqueza de oro y plata que alberga en el Cerro de la Calabaza. Colindante con Xochicalco, la firme oposición del gobierno de Morelos y nuestra organización social, así como pobladores y vecinos, ha recibido una constante y sistemática campaña de agresiones, hostigamientos y amenazas de esta empresa y sus testaferros. Lamentables, lamentamos en especial la absoluta entrega del presidente municipal de Temisco en Morelos, Miguel Ángel Colín, que ha llegado al extremo de enviar a la policía municipal en calidad de policías privados para resguardar a los ingenieros de la empresa en su base de la comunidad de Tetlama, Morelos. Existe una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos contra dicho edil y su policía municipal que han hostigado a simpatizantes nuestros en la comunidad indígena de Tetlama. Existe la ya mencionada acción pública que a nuestro juicio fue organizada y financiada por Esperanza Silver de pobladores y empleados de la minera que sin embajes amenazaron públicamente a nuestros compañeros Paul Herch, Silvia Garza, Gilberto López y Rivas, Luis Tamayo y Lilian Chévez. Existen amenazas contra compañeros nuestros en la comunidad de Tetlama donde sus domicilios han sido allanados y sus casas pintadas con insultos y amenazas. Existen testimonios de las declaraciones de ejecutivos de la minera que acusan a activistas de envenenar a los pobladores. Existe pues la sistemática y constante campaña de una guerra de baja intensidad por parte de la empresa transnacional que no ceja en su intencionalidad de operar alguna de sus siete concesiones entregadas en el sur del estado de Morelos. Esta lucha ciudadana apenas empieza. Que sepa bien esta empresa, sus directivos, sus testaferros, que en Morelos no permitiremos la devastación ambiental, la contaminación de nuestros ríos y acuíferos y la diversidad del tejido social. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Villamar. Yo soy miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, que participamos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Para nosotros el caso de Morelos es una parte de un rompecabezas que los funcionarios mexicanos no han querido abordar de una manera seria y que se convierte en un terrible problema de seguridad nacional. Desde nuestro punto de vista, mientras exista culto al dogma financiero y a la actual vigente ley obsoleta minera seguirán aniquilándose las garantías constitucionales, los derechos humanos y la democracia en sí mismo. Nosotros, las redes sociales y en particular la REMA, hemos venido denunciando desde hace lustros, pero sobre todo desde el 2008, la criminal participación de funcionarios de empresas mineras extranjeras, abrumadoramente canadienses, pero no únicamente, en violaciones constitucionales como son las agresiones a los defensores de derechos humanos y los derechos colectivos en su conjunto. No nos cansaremos de recordarles a los funcionarios y a las empresas que nuestra Constitución establece desde su primer artículo la prioridad y garantía del gozo de los derechos humanos, así como la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y si los nacionales gozamos de ciertos derechos, ningún funcionario debe olvidar que el artículo 33 de nuestra Constitución también establece la prohibición expresa de que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y el Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley. Esto parece que se les ha olvidado. Hablo de la obligación de vigilar, fomentar y proteger los derechos humanos como de evitar las violaciones por parte de extranjeros. Esto lo decimos no de bienes para afuera, ha sido una actuación nuestra de exigencia que queremos hacer un recuento absolutamente incompleto porque la lista reciente de estas violaciones se está incrementando y ya la vieja lista guardada en los escritorios de la burocracia se les ha olvidado también. Las autoridades tienen la obligación de detener esta ola de violaciones pues amenaza ya la propia seguridad nacional y se lo podemos preguntar si es que estamos equivocados al propio secretario de gobernación pues tienen ellos un mapa de inseguridad nacional provocada por la actitud de las mineras. Morelos pues no debe de ser un caso más por eso estamos aquí. A manera de este recordatorio incompleto simplemente decimos entre noviembre del 2008 y 2009 la minera Mindfinder en Chihuahua provocó una división entre mineros ejidatarios y logró un enfrentamiento que desplazó directamente al pueblo lo sacaron de su vieja comunidad de manera arbitraria de la misma manera que envenenó con derrames irresponsables de Cianuro parte de la cuenca de uno de los ríos centrales de la sierra. En agosto del 2009 los sicarios de la minera Teco Minco en el Limón en Cocula Guerrero hirieron gravemente de bala al compañero Eligio Rebolledo Salinas lo tuvo que estar en el hospital y terminó quedando inválido aunque no haya perdido la vida. La minera Teco Minco obviamente negó pero los sicarios terminaron siendo confesando su propia participación y la forma en que les habían pagado. De la misma manera los sicarios al servicio de las mineras desaparecieron a Víctor Miguel y Modesto Rebolledo hermanos del Lisiado y anteriormente habían amenazado o habían agredido con amenazas de muerte a la compañera Evelia Baena activista que terminó para proteger su vida emigrando a los Estados Unidos. Tres meses más tarde en noviembre de 2009 denunciamos primero la detención arbitraria del compañero Mariano Abarca Roblero de Chiapas y posteriormente tuvimos que denunciar el asesinato abierto por sicarios al servicio de la minera canadiense Blackfire Exploration. La lucha nacional exigiendo justicia frente a estos crímenes logró que organizaciones civiles canadienses se solidarizaran con nosotros y lográramos de manera documental que eso es dificilísimo porque en el fondo quieren que nosotros la carga de la prueba la presentemos las víctimas y no la autoridad y no los responsables o los señalados como presuntos responsables en fin logramos de manera documental demostrar que los sicarios en complicidad con el presidente municipal de Chicomosuelo Chiapas habían participado no sólo en el soborno sino en el pago a los sicarios y se ha demostrado que la embajada canadiense encubrió a la minera vinculada con el asesinato de Mariano Abarca como lo señala del amplio documento de minera canadiense en México Barflair Exploration y la embajada de Canadá un caso de corrupción y homicidio es un informe internacional preparado por Mining Watch de Canadá el sindicato de los steel workers y la red nacional canadiense Common Frontiers este pasado mes de mayo los asesinatos cometidos por sicarios por órdenes de las empresas mineras extranjeras que no solamente a veces son extranjeras pero en complicidad con funcionarios queda demostrada también en el asesinato de los compañeros Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez de San José del Progreso en Oaxaca en marzo del año pasado los homicidios fueron acompañados de graves heridas a otros compañeros y había la empresa incluso hecho la demanda de cambio de párroco acusándolo de instigar a los a los pobladores de que defendieran sus derechos territoriales esta empresa que pagó a los sicarios se llama Fortuna Silver Mining y actúa en complicidad con el munícipe corrupto de entonces no es incompleto el recuento solo menciono otros dos casos el de el el asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís en octubre del año pasado por parte de sicarios de la minera Max Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel es obvio que no se trata de conductas ilegales solo de empresas mineras canadienses la impunidad reinante y la inacción u omisión y complicidad de funcionarios está proliferando y facilita que socios y cómplices regionales de mineras hindúes argentinas chinas estadounidenses y de otros países actúen y den continuidad al uso de sicarios contra los activistas comunitarios termino señalando que desde el 2008 empezaron a amenazar a los compañeros de Santa María Ostula en 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 Michoacán mataron asesinaron los sicarios a uno de nuestros compañeros Pedro de Pedro Leiva Domínguez y al comunero José Trinidad de la Cruz perdón y al comunero José Trinidad de la Cruz Crisóstomo mientras que los compañeros Javier Martínez Robles Gerardo Vera y Francisco de Asís Manuel fueron secuestrados y desaparecidos la PGR ha señalado que los narcotraficantes de la familia michoacana han establecido relaciones con empresas chinas para abastecerles de mineral obtenido ilegalmente de la región Jalisco Michoacán y eliminando cualquier obstáculo nos quieren meter miedo con sus armas con sus aparatos de poder pero ya no hay que tenerles miedo tenemos que luchar sin miedo por nuestra tierra por nuestra libertad por nuestra dignidad Pedro Leiva Rodríguez Domínguez asesinado dirigente regional del movimiento de paz con justicia y dignidad disculpe muchas gracias respecto a la posición del partido va a intervenir Carlos Sotelo García muchas gracias como como ha quedado explicado hay un una cadena pareciera interminable de ejecuciones de asesinatos de líderes sociales de las comunidades que han decidido defender su pueblo su entorno su sistema ambiental la riqueza del país que está siendo prácticamente saqueada por empresas mineras muchas de ellas extranjeras que por cierto en 10 años en estos 10 años del del pan en gobierno federal se ha extraído el doble de oro y plata que lo ha extraído en 300 años de la colonia para darmos una idea del tamaño del saqueo de la riqueza minera en nuestro país y de esa riqueza prácticamente nada le está quedando a nuestro país quiero agregar por ejemplo que también en san luis potosí en la comunidad de san pedro donde el cerro de san pedro que está en el escudo de armas del estado de san luis potosí pues ya solamente existe en el escudo de armas dibujado porque ese cerro ha sido demolido por la empresa canadiense san javier y en un principio cuando la autoridad municipal con su pueblo se opuso a este proyecto un buen día el alcalde amaneció suicidado en las afueras del pueblo muerto y el dictamen pericial que por cierto pues no creemos era que el alcalde se había suicidado más todo lo que ya aquí ha mencionado nuestro compañero dirigente de REMA Alejandro Villamar por eso y porque en este en esta difícil lucha por la defensa del país del interés de la nación de la soberania de la nación han acontecido muchos asesinatos que están en la impunidad y porque recientemente en Morelos hemos tenido una buena noticia en el marco de esta difícil lucha que es la decisión de la Semarnat de no autorizar la manifestación de impacto ambiental de la minera canadiense Esperanza Silver virtud a la movilización del pueblo morelense de la organización de un movimiento denominado Movimiento Morelense contra las concesiones mineras y metales preciosos es una decal por muchas de arena que han sucedido en los últimos años en nuestra patria un gran triunfo producto reitero de la movilización de la organización de la defensa del patrimonio mineral cultural ambiental en Morelos que además hay que decirlo contó con el apoyo del gobierno del estado del gobernador Graco Ramírez y sus funcionarios se dio ahí una virtuosa alianza entre el pueblo la lucha social y en este caso el gobierno del estado es que es preocupante que empleados de la minera canadiense el 3 de junio hayan tienen su derecho no cuestionamos ese derecho se hayan movilizado para en opinión de ellos entre comillas demandar la modificación de la negativa alegando su derecho al empleo y al y a la explotación del mineral aquí junto a Xochicalco en Morelos reitero si fuera genuino pues están en su derecho y sería parte de un debate correcto pero en el marco de la movilización quienes habitan la capital del estado de Morelos observadores varios de ellos este pudieron detectar digamos la conducción la participación en la organización que quisieron ellos hacerlo de forma discreta pero no lo fueron tanto de de canadienses de extranjeros sin duda esta fue una movilización no espontánea de los trabajadores de la mina o de habitantes de las comunidades o de la comunidad donde se podría asentar este desarrollo de la mina intuimos nuestra lectura es que es una movilización alentada organizada por la minera y en la que fueron conduciéndola ejecutivos de la minera canadienses por cierto extranjeros por cierto por ello queremos dejar constancia de este hecho no deseamos y lo hacemos por ello también de que en Morelos pudiera agregarse el lamentable asesinato de algunos de los muchos que están luchando contra este proyecto en el estado de Morelos como ha pasado casi en la mayoría de los estados en donde ha habido resistencia comunitaria de la sociedad contra estos proyectos secocidas en Morelos ha habido señales ha habido ya amenazas directas ha habido mensajes directísimos contra destacados compañeras y compañeros del movimiento morelense contra la minera o le bajan o se ponen en paso algo puede suceder el extremo es esto por eso con los movimientos sociales con el movimiento morelense con REMA y otros movimientos demandamos al gobierno federal la inmediata intervención y contención de esta minera que es solamente la punta del iceberg de la conducta de muchas de estas minas en todo el país en todo el país no es tiene que ver con el tema de soberanía nacional de respeto a nuestra constitución de la defensa de nuestra riqueza patria mineral ambiental cultural territorial ahí están atravesados muchos temas demasiados temas muy sensibles por cierto y al día de hoy a pesar de que de forma correcta en tiempo y en forma la senadora Iris Mendoza suscribió esta petición de investigar de conocer el hecho al documento se han agregado fotografías los elementos documentales indispensables que le dan seriedad y solidez a la petición pues no ha habido al día de hoy una respuesta elemental inicial de ambos secretarios que están obligados están obligados a actuar y a responder y a garantizar de que en México la política nacional es de los mexicanos y mexicanas no de los extranjeros ellos están obligados a sujetarse a nuestra normatividad y a actuar de manera oportuna para impedir o para evitar que en Morelos y en ninguna otra parte del país pueda seguir sucediendo esta cadena de asesinatos de prácticas ejecuciones con la complicidad del gobierno del régimen este en San Luis Potosí por ejemplo el movimiento ha ganado prácticamente todos los juicios legales todos y a pesar de ello la minera va y va y va y va sigue operando sigue avanzando con la complicidad del gobierno federal y del gobierno del estado este y como ese pues está en todo el país aplaudimos la resolución de la Semarnat de negarle a la minera canadiense esperanza silver la autorización ambiental la mía este y vamos y el movimiento morelense como otros movimientos en otras partes del país va a contar con todo nuestro apoyo nuestro respaldo para la defensa de de sus comunidades de sus pueblos y en este caso vamos a a insistir en que el secretario Osorio Chong y el secretario de relaciones respondan actúen hagan lo necesario para que las compañeras y los compañeros de Morelos tengan la certeza de que el ejercicio de derecho de manifestación de defensa de su interés está salvaguardado por las autoridades y su vida no corre ningún peligro gracias si tienen alguna pregunta bueno pues muchas gracias en relación al que está infiltrado en estas organizaciones si nos puede detallar más este caso y como las empresas mineras denuncian una empresa china si puede detallar más este caso en donde cuando como estuve cuando detuvieron al capo de la familia michoacana recientemente la propia procuraduría la PGR emitió un boletín informando que ellos habían encontrado que este capo de la familia michoacana tenía contacto con tres empresas chinas y que habían hecho contrato de abasto de mineral de hierro perdón de Jesús Méndez tenía contrato de abasto de este mineral de hierro obtenido ilegalmente de la zona de Ayotitlán Jalisco y también ahora sabemos de Tequesquitlán lo mismo que de la zona colindante con Michoacán la PGR señala que fueron que estos capos tenían un contrato por un monto realmente de 42 millones de dólares el boletín no aporta mayores elementos pero es la propia PGR la que lo señala las mineras incluso han señalado que existen una serie de amenazas y la pregunta nuestra es ¿dónde terminan los capos del narcotráfico y los capos mineros? ¿cuál es la complicidad realmente que existe entre funcionarios narcotraficantes es crimen organizado y estos empresarios violadores de todas las garantías constitucionales? nos preocupa que no es solo el narco nos preocupa que actúan como crimen organizado empresarios y funcionarios y es a eso a lo que estamos llamando de que se aplique la ley es lo que estamos hablando hay la empresa se llama Gambo pero no es la única Gambo es la de Jalisco que por cierto el antier ya se trasladó de Ayotitlán donde habían el crimen organizado o sicarios de ellos también había asesinado al compañero Celorio se trasladaron a Tequesquitlán y andan buscando ahora otros lugares y en particular se trasladaron a Cihuatlán en la costa sur de Jalisco las mineras en su conjunto las mineras extranjeras en particular las canadienses no solamente tienen un esquema de uso de gatilleros y de sicarios sino lo tienen de testaferros y en el caso extremo que conocemos es el de ejército paramilitares como sucede en la República Popular del Congo o en Nueva Guinea en donde han sido denunciados incluso ante la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en donde ha habido resoluciones del Parlamento Europeo en contra del uso de este tipo de cosas porque hay coinversiones canadienses europeas en la República Popular del Congo y en Nueva Guinea es decir aquí los gobiernos deben de tomar medidas para en realidad aplicar la ley e impedir que este tipo de conductas criminales se propaguen una vez que se les permite si no se les pone un alto es como el cáncer que se expande por todos lados y tienen el dinero suficiente como para corromper y comprar a media humanidad bueno pues muchas gracias que tengan un buen día gracias 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 gracias